Viernes 9 de noviembre, Plaza Grande de Santa María de Guía, 11 y media de la noche, primer festival del norte de música electrónica Caracola Fest. Alberto Barroso, Luisao y Alejandro Castellano, DJs. ¿Te lo vas a perder? Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía. Colaboran, Sociedad de Promoción y Desarrollo Santa María de Guía.